Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez lo hice A un número equivocado Casi nunca nadie dice Que yo estoy enamorado tuyo Raramente desespero Por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa Que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas pamento No comentes con tu gente Sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice Que yo estoy enamorado tuyo No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Cantarte un Hasta la vista No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo lista una canción que dice Hasta la vista Señorita Casi nunca veo la foto tuya en mi celular Sigue ahí por la pereza Que me da apretar No estoy tan obsesionado No estoy tan obsesionado No estoy tan obsesionado Vale como aclaración Si pensas que es por eso Que yo canto esta canción Casi nunca nadie dice Que yo estoy enamorado tuyo No te vistas No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Cantarte un Hasta la vista No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo lista una canción que dice Hasta la vista Señorita Si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento incluyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez lo hice A un número equivocado Casi nunca nadie dice Que yo estoy enamorado tuyo No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Cantarte un Hasta la vista No te vistas No te hagas la nunca vista Tengo en vista Una canción que dice Hasta la vista Señorita Que yo estoy enamorado tuyo 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 Gracias por ver el video.